Presentamos el nuevo Infinity-225 DC-HF Gamma Elements de Telwin. Esta es su regulación, que es muy sencilla gracias a un panel bien pensado. La máquina permite de trabajar en varios procesos naturalmente. Podemos trabajar a eléctrodo, metiéndole los cables normales para soldar eléctrodo. Después TIG-DC con alta frecuencia o LIFT. Los que utilizaremos será con alta frecuencia, comprando una máquina con alta frecuencia. Después, acá podemos con este pulsador activar dos tiempos o el automático o si no el B-Level, que es un pulsado manual. Apretando el pulsador la máquina va a dar una corriente alta o una baja. Esto es a gusto del soldador. Además tenemos la función de soldadura temporizada o TIN-SPOT para pre-soldar, pre-puntar una chapa fina de inox antes de soldarla definitivamente con una corriente única. Esta es una función nueva. Si nosotros la usamos normalmente en dos tiempos, la metemos ahí. Además, manteniendo tres segundos este pulsador de MODE, activamos o no el pulsado. Puede ser pulsado manual, que reguló yo personalmente, o el pulsado EASY, donde la máquina te ayuda, porque nos permite regular solamente la primera corriente y sola automáticamente nos regulará la segunda corriente de pulsado. Es para simplificar el trabajo. Ahora, desactivamos el pulsado, que se usa para chapa extremamente fina, y vamos a ver las regulaciones. Se usa solamente, se utiliza solamente el potenciómetro acá, que es pulsador y regulador. Primera función, pre-gas. Podemos activarla o no. Normalmente, soldaduras simples no se usa. Rampa de inicio. Este es un tiempo para darle una corriente más alta o más baja antes de soldar con la corriente principal. Se puede activarla y entonces nos permitirá, si lo activo, de regular la corriente de inicio, que puede ser más alta. Por ejemplo, 100 amperios, en respecto a la corriente de soldaduras. Metemosle 100 por un tiempo de medio segundo. Corriente de soldadura será esta, 30 a 40 amperios cada milímetro. Vamos soldando 2 milímetros, 60. Rampa de bajada para evitar el cráter final, si os gusta utilizarlo. Y después, acá, el último parámetro se llama post-gas, para limpiar y mantener limpio el eléctro desde la oxidación cuando está caliente. Nada más. Máquina muy simple. Repito, podemos apagar esta y entonces solamente la máquina nos dará la corriente de soldadura.